Estamos acá con Richie, que nos está un poco nervioso, pero promete dejar todo el día de hoy. Por supuesto, hoy día para todos los salseros del Perú y el mundo que me puedan ver, hoy día sí, dejo todito, todito el sueño. Claro que sí, claro que sí, así que vamos a ver su video. Vive, vive, vive lo que quieras, sube todo cuando puedas. La voz de... ¡Arnold! ¡Arnold pasa directamente a la siguiente ronda! Richie, pasamos a noche de sentencia. ¿Preocupado? Más que preocupado, la verdad muy contento. Mucha competencia, la cosa está muy fuerte, pero llegar hasta aquí de verdad me tiene muy feliz, bastante feliz. Así que ahorita llego a mi casa y me pongo a chambear porque vengo a dar batalla, señores. Vengo a dar batalla, así que cuidado, con cuidado. Eso demuestra un poco que el canto es lo tuyo, ¿no? Porque hubo un tiempo en el que tú te quisiste alejar de la música. Definitivamente sí, por circunstancias de la vida me orilló a que tenía que retirarme, pero gracias a Dios algo me rescató, gracias a mi familia, a mis hijas, que las amo mucho. Y aquí estoy, así que Dios me ha puesto en el camino. Confío en que esta tormenta la voy a poder pasar muy bien. Y bueno, se viene más, ¿no? Se viene mucho más. Momento clave en la competencia. Vamos a escuchar la última voz del equipo Raúl Romero en esta noche de eliminación. Pero eso será después de la pausa. No se muevan, estamos en un día importantísimo. Prohibido perderse. Ya estamos listos para presentar la última voz del equipo Raúl Romero en esta noche de eliminación. Van quedando cada vez menos voces, cada vez más cerca de definir quién será la voz del Perú en esta edición. Ya está listo nuestro cantante. Y con ustedes canta Aguacero, la voz de Richie Ramírez. Lluvia cruel Era una tarde gris cuando empezó a caer El aguacero aquel que te trajo hasta mí Era una tarde gris y la lluvia cayó Y como se mogó lo que sentía por ti Yo me he arrastrado por la cuneta Mis sentimientos y mis sufrimientos Se iban alejando Y el aguacero Y el aguacero iba socavando Mis ilusiones perdidas Y en la cuna y del agua Hablantraba una parte De mi vida Y caminan los amantes bajo el aguacero Muy enamorado Y yo sufriendo en silencio Porque no estás a mi lado Porque no estás a mi lado Y sufro Y se llevando un poco de tu amor Allí se lleva mi alma Allí se lleva mi vida Cada gota de lluvia cayendo en raulitos Es una gota de lluvia perdida Allí, agüita Allí, agüita Y dolores La lluvia que cae del cielo La que cae por botones Y me mata La gota de lluvia perdida Ay, me mata Esa lluvia me arrebata Se ha llevado un poco de tu amor Porque si el cielo se está nublando También mi vista se nubla Y yo no sé si es la lluvia O soy yo el que estoy llorando por ella ¡Lluvia! ¡Rigo! ¡Richi Ramírez! Hermano, qué bien te queda la salsa por mi María Qué lindo Gracias Qué bien te queda la salsa Haces lo que quieres con la canción La delantera de Gran Combo Que canta esta canción No se ha extrañado con tu sola voz Tú solito aquí en el escenario La has llenado, pero espectacular Me ha encantado ¡Wow! Tiene la portátil acá además A ver, un aplauso para Richi Que le han... ¡Eso! Mi viejita, mi viejita Saludos, señora ¡Mamá! Qué lindo canta su hijo, ¿eh? A los que nos gusta la salsa Gozamos cuando canta Richi Muy bien Escuchamos la opinión de la querida Mari Carmen Mari, ¿qué te ha parecido? Te he visto saltando, bailando, feliz de pie ¡Wow! Es que es como si uno escuchara un disco Así es Eres impecable en todo Desde que ingresas al escenario Tu baile controlado Tu animación No, eres muy musical O sea Eres un disco bailando Eres increíble La verdad me he quedado sor... Esta presentación más Me he quedado sorprendida En lo que te dijo Raúl hace un tiempo ¿No? Hace algunas presentaciones anteriores Es como si hubiera venido un artista De afuera Que viene, hace su presentación Se tiene que ir a cantar a otro lado Toda la vida eres impecable O sea, ni siquiera decirte ¡Uy! Aquí faltó esto Muy, mira que es... No, muy prolijo Te felicito Muy bien Excelente comentario Efectivamente Muchas gracias ¿Cómo escucharon usted? Frankie, Ruiz Ahí una cosa pero melódica Timbre falsero Raúl, por favor El que sabe, cuéntanos La que sabe habló Es impresionante Mira, voy a repetir el mismo comentario A pesar de que lo dije un par de veces Y Mari Carmen ha sentido lo mismo que yo Pero voy a decirlo una vez más Me transportas a un nivel no concursal Es un nivel No es de... Importación Sí, no es de concurso Sí Es decir, yo te veo en el estelar De la próxima edición de La Voz O sea, y nuestro invitado Te juro, buenísimo La canción que has escogido Sabes escoger las canciones ¿Dónde estabas? Además, tienes reservado algo Hablar con él Yo creo que todos hemos conversado con él ¿No? ¿Esta canción, Mauricio O sea, la recomendaste tú? Ah, pero... Escogida Pero de verdad Perfecta Y mira, escucha y sigue la Lidia ¿No? De verdad, felicidades Y gracias a Mauricio Por una gran canción Este, Richie En verdad Y todavía queda El Richie Gracioso Que lo hemos visto por asomar Pero yo creo que tú puedes conducir un show también Completo Así Yo, tu show Tú hablas No solamente Este... Buenos días Buenas noches, Lima Gracias, Lima No, 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 no Este... Te esperan cosas inmensas, Mera, Richie Te felicito Excelente Mauricio, rapidísimo Quería decir algo Viene la eliminación Pero... Breve Richie, tienes que creértela un poco más Eres muy buenito Eres muy buenito Tienes que... Entra Tienes todo Yo siento que te falta Ese grado de... De seguridad Te falta eso Y ya... Vámonos a chivear Completito Muy bien Un aplauso para el maestro Yo sé que están apurados Pero espérate Dale, Vita Por favor, de aquí en adelante Tú, los intermedios Son para que se luzcan los músicos No gastes tu voz por gusto Solo para cantar Por favor, te lo pido De ahora en adelante Quédate así, buenito Poliniza, ¿dónde vas a cantar? Porque te quiero ir a ver Excelente Gracias, maestro Muchas gracias Excelente comentario